El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia, se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Muy buenas tardes, bienvenidos a la primera emisión de Enlace Noticias de este jueves 5 de enero de 2023. Saludamos a quienes nos ven y a quienes están conectados a través de www.enlacetelevisión.com. Vamos de inmediato con los titulares. Mujer de 24 años perdió la vida luego de haber recibido un impacto con arma de fuego en su cabeza, en hechos ocurridos en el barrio El Palmar. Un incendio se registró en el barrio Miraflores, Comuna 5 de Barranca Bermeja. Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas. Murió hombre que había sufrido accidente de tránsito el pasado 31 de diciembre, en el barrio Primero de Mayo. En los últimos 5 meses, el precio de la gasolina ha aumentado 1.382 pesos, teniendo en cuenta el último incremento. Cadena de oración por la salud y vida del artista vallenato Víctor Rey Reyes, fue convocada por la directiva de la Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio. La mañana de este jueves ha servido de marco para la entrega de parte de Autoservicio La Quinta, del carro Cero Kilómetros, sorteado en diciembre pasado. La Secretaría Distrital de Salud, a través de su titular Harold Durán, da a conocer la atención que se brinda desde el Centro Regulador de Urgencias. En los deportes, se anuncia para las próximas semanas el inicio del primer torneo descentralizado de fútbol sala, en Barranca Bermeja. Y al cierre, Edgar Doria, reconocido verseador de la música vallenata, y alumno de la Escuela del Fallecido Maestro Andrés Barros, habla de su experiencia en el Festival Violinato, realizado en Sincé Sucre. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, Líder en Limpieza, enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con la información y mucha atención que mujer de 24 años perdió la vida luego de haber recibido un impacto con arma de fuego en su cabeza. En hechos ocurridos en el barrio El Palmar, este sería el tercer atentado sicarial registrado este año. En horas de la noche de este miércoles, se registró la primera víctima fatal por atentado sicarial en el distrito, en hechos ocurridos en el barrio El Palmar, Comuna 4 de Barranca Bermeja. Se trata de su Lady Surriola Brizuela, de 24 años de edad, de nacionalidad venezolana, quien según versiones fue hallada al interior de su vivienda con un impacto por arma de fuego en su cabeza. La mujer fue trasladada a un centro asistencial de la ciudad por bomberos voluntarios, donde minutos más tarde falleció debido a la gravedad de la herida. Al parecer, la mujer era la compañera sentimental de Farid Arley Lozano Pérez, alias Telo, quien fue ultimado el pasado 21 de diciembre en el sector conocido como La Repunta. Con este caso, ya serían tres los atentados sicariales registrados en el distrito. Las autoridades aún no se pronuncian con respecto a estos hechos violentos. Y precisamente las autoridades se pronunciaron con respecto a este hecho violento en el que perdió la vida la mujer de 24 años. En el municipio de Barranca Bermeja, alrededor de las 19 y 40 horas, el cuadrante recibe la llamada por parte de la ciudadanía, donde posiblemente habría una mujer lesionada con arma de fuego. Rápidamente nuestras unidades se dirigen al lugar de los hechos ubicados en el barrio El Palmar y en el interior de una residencia, efectivamente, se encuentra el cuerpo de una mujer de 24 años de edad con una lesión producto de arma de fuego a nivel craneal. Inmediatamente es conducida al centro hospitalario más cercano, donde recibe los primeros auxilios. Después de la intervención médica, desafortunadamente fallece. Nuestras unidades de Policía Judicial e Inteligencia se encuentran adelantando una labor de investigación para dar con el responsable de estos hechos. Agradecemos a la comunidad cualquier información oportuna que nos pueda brindar. Garantizamos absoluta reserva. Y murió hombre que había sufrido accidente de tránsito el pasado 31 de diciembre en el barrio Primero de Mayo. Al parecer el no respetar las señales de tránsito habría provocado el siniestro. Luego de luchar varios días por su vida y pese al esfuerzo médico del Hospital Regional del Magdalena Medio, murió Luis Eduardo Araque Sánchez, motociclista que había estado involucrado en un accidente de tránsito que le ocasionó considerables lesiones en su cuerpo el pasado 31 de diciembre. El hecho ocurrió en el barrio Primero de Mayo cuando el hombre se movilizaba en su motocicleta Kawasaki de alto cilindraje, colisionando contra un vehículo particular tipo automóvil que según versiones había realizado un giro indebido, lo que ocasionó el siniestro. De la víctima se conoció que pertenecía al Club de Motos de Alto Cilindraje, quienes al conocer la noticia hicieron presencia en el centro asistencial para rendir un homenaje a Araque Sánchez. Un incendio se registró en el barrio Miraflores, como una 5 de Barranca Bermeja. Por fortuna no se reportaron personas lesionadas. En horas de la mañana de este jueves se registró un incendio en zona vegetal del barrio Miraflores, como una 5 de Barranca Bermeja, en el que por fortuna no se registraron personas lesionadas ni viviendas afectadas. En el lugar hicieron presencia uniformados de policía y unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes lograron controlar las llamas a tiempo antes de que llegaran a una vivienda cercana del sector. Hasta el momento se desconocen las causas que habían provocado la emergencia en este sector de la ciudad. Se esperó un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades competentes. Y en otras noticias, en los últimos cinco meses el precio de la gasolina ha aumentado 1.382 pesos. Teniendo en cuenta el último incremento, conozca la opinión de los barranqueños respecto a este tema. De 9.882 pesos a 10.273 pesos subió el precio de la gasolina, una diferencia de 391 pesos de diciembre de 2022 a enero de 2023. Recordemos que este combustible ya había registrado alzas en meses anteriores. En las noticias se dirigió a las calles del distrito a preguntarle a los barranqueños qué opina sobre este nuevo incremento y esto fue lo que dijeron. Pues bastante, para nosotros como servicio público nos afecta mucho, sí. Fatal, pero igual que podemos hacer, es algo impuesto por el gobierno y pues como ciudadanos debemos acatarnos. Que de muy caro, que todos los meses sube y el transporte no sube, el transporte sobre todo de taxi y de buseta. Casi no, 400 pesos, muy, muy, muy mal, muy mal. Porque la situación está muy dura y aumentar el precio de la gasolina es aumentar el precio a todo. Transporte, canasta familiar, todo. Y el salario mínimo no alcanza para tantas cosas. Aunque la mayoría de las personas a las que entrevistamos concuerda con que afecta su economía, sobre todo para aquellos que prestan servicio de transporte público, hay quienes lo toman como algo normal. Es gradualmente y no se siente. ¿Cuánto suyo? ¿Por favor, eso no les afecta? Claro que nos afecta, pero de igual manera tiene que uno sacar de alguna parte para gasolina. Cabe resaltar que en los últimos cuatro meses, el precio de este combustible había registrado un alza de 991 pesos, que sumado a este nuevo incremento, da un total de 1.382 pesos colombianos. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita, www.crom.com.co Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y la región. Si quiere la ampliación de estas y otras informaciones, las puede encontrar en nuestra página de internet, www.enlacetelevisión.com Hacemos una pausa y ya regresamos con más Enlace Noticias. En Chrome disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.crom.com.co Nuestro mejor premio es que ustedes siempre nos elijan como su lugar favorito para hacer sus compras. En tiendas el hueco nos sentimos felices cuando se sale a nuestra tienda con una sonrisa. Como sabemos que ustedes siempre quieren lo mejor, nuestro compromiso es seguir mejorando día a día. ¡Gracias Barranca de Pepeja! ¡Feliz Navidad y próstero 2023! ¿Quieres ofrecer a tus hijos la mejor educación? Colegio Seminario San Pedro Claver en la mejor elección. Encuentra un ambiente campestre donde se respira paz y naturaleza. Excelencia académica, orden, disciplina y formación en valores humanos y cristianos. Matrículas abiertas, primaria y bachillerato mixto. Donde hay un seminarista, hay una expresión humana de fe y servicio. Si a tus hijos les está pasando esto, no dudes más y ayúdalo. Mis calificaciones han bajado, me siento muy triste. Ya no quiero ir al colegio porque todos leen menos yo. Ven al centro de seriamente brillante, pero brinda una atención personalizada. Estamos ubicados en la carrera 34, número 52, 103, Barrio Malvinas. Y puedes comunicarte al 322-625-3117. Por primera vez en Barranca Bermeja, el espectáculo más aplaudido. Con artistas que participaron en el Circo del Sol, Spiderman volando. Freak style, a más de catorce metros de altura, al estilo Tatán Mejía. La producción infantil Encanto. Gran estreno del gigante American Circus. Este viernes 6 de enero y de promoción 2x1. Paga uno, entran dos. Cupo limitado. Menores de cinco años, entran gratis. A Barranca Bermeja, Magdalena Medio y sus alrededores. Queremos enviarles un saludo cariñoso y navideño. Y que el próximo año venga cargado de bendiciones para todos. En salud y en prosperidad. Que nunca falte el alimento en sus mesas. Y que nunca falte la presencia de Dios en sus hogares. ¡Feliz Navidad y próspero año 2023! ¡Les desea mil dotaciones! La Eternidad Prevexcol, 16 años al servicio de los barranqueños, con el programa exequial más completo. Contamos con cobertura nacional, traslados a cualquier parte del país, seguros de vida por 10 millones, auxilio de repatriación, plan exequial para mascotas, destino final en cementerios privados, municipales y cremación. No se deje confundir, con nuestra propia sede garantizamos su inversión exequial. ¡Feliz Navidad y próspero año 2023! Hola amigos, soy Yesic Chacón y los invito a escuchar todos mis éxitos musicales por todas las plataformas digitales. Entra a YouTube, Facebook, Instagram y agrégate a mis redes sociales. Para contrataciones, llámame al 314-387-7976 y escucha mi nuevo éxito, Amor, Amor. Amor, amor, dame tu amor, amor. Bestec, único distribuidor autorizado de monopatines al Xiaomi en Barranca Bermeja. Están ubicados en el sector comercial frente a la plazoleta de Movistar. Cadena de oración por la salud y vida del artista vallenato, Víctor Rey Reyes, fue convocada por la directiva de la Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio. Rey Reyes fue trasladado a la ciudad de Bucaramanga para recibir atención médica especializada. El presidente de la Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio, Gregorio Ortiz Cepalza, convocó al pueblo a unirse a una cadena de oración por la salud y la vida del maestro Rey Reyes. El día de ayer, en comunicación telefónica, que estuve con su hijo preguntando sobre la salud de Víctor, pues me informó que lo habían hospitalizado y que estaba delicado de salud, que estaba presentando problemas respiratorios, que como me dijo él, pues angustiado, imagínese un tema de eso, que oráramos mucho por él. Y inmediatamente, pues claro, decidí convocar a una cadena de oración a nivel nacional y por la salud de este extraordinario acordeonero barranqueño. Ortiz Cepalza destaca el hecho de que Víctor Rey Reyes haya llegado tan alto en la música vallenata, siendo entonces uno de los máximos acordeoneros de este país. Está dentro de los acordeoneros grandes que tiene el folclor vallenato. Víctor en nuestro festival en 1990 se coronó Rey Profesional por primera vez en la Floresta. Luego en la cancha del Club Infanta se coronó Rey de Reyes 2004. En el 2017 nosotros le hicimos un merecido homenaje a Víctor, un acordeonero que ha estado con los grandes, Miguel Morales, grabó una canción en fiesta vallenata con Farío Ortiz que a mí me gusta mucho por ese arreglo que le hizo Víctor ahí en el acordeón. Se llama Dilo, esa es una canción muy bonita, con Jesús Manuel grabaron tremendos éxitos. En fin, estamos hablando de un acordeonero que le ha dado mucho prestigio a Barranca Bermeja. Mientras esperamos la recuperación del Rey Víctor, oramos por él, mientras en el corazón llevamos la dulzura de las canciones ejecutadas con maestría. Sí, señor. La mañana de este jueves ha servido de marco para la entrega de parte de Autoservicio La Quinta del carro Cero Kilómetros, sorteado en diciembre pasado. Nuestro periodista Pedro Sebelich se encuentra en este momento con la ganadora. Adelante, Pedro. Un atento y especial saludo para mis compañeros en estudios y a toda nuestra audiencia de enlaces, noticias. Estamos en el parqueadero de Autoservicio La Quinta, Torcoroma, porque es un momento muy especial y es el momento en que se cumple por parte de Autoservicio La Quinta de la entrega de un nuevo vehículo a su peli ganadora. Pero antes de hablar con ella, saludamos a don Fernando Martínez Beltrán, representante de Autoservicio La Quinta, para preguntarle, ¿se cumple entonces con este compromiso? Sí, cumple todos los años entregando el carrito que entrega Autoservicio La Quinta a todos los clientes fieles. Aquí estamos entregando el modelo 2023 a doña Delcy Daldalkis. Bueno. Bueno, y este año nuevamente listos para una nueva... Sí, señor. Este año también sacamos el nuevo... Vamos a hacer la nueva rifa del modelo 2024. ¿Número qué? Número 34. Número 34. Aniversario número 34. Y aniversario número 34. Y don Alcís, ¿cómo recibe usted este premio? Primeramente, darle gracias a Dios por esa bendición. Y La Quinta, que yo soy una clienta desde hace mucho tiempo. Y que disfruten y que sigamos marcando La Quinta, porque La Quinta cumple. Me dicen que no crea porque era el Día de los Inocentes. Sí, porque mi familia estaba enseñada a llamarme y hacerme pues eso. Entonces yo como que pensaba que era mentira, sí. Pero después cuando me dieron La Quinta, me llené de felicidad, de alegrías. Y para adelante, amigos, los que mercan en La Quinta, sigan mercando porque este premio se cumple. Y siempre. Muy bien, yo voy a hacer un poquito acá para que usted entregue oficialmente la llave de este vehículo. Y mientras tanto nos despedimos nosotros con la cámara de Libardo Rueda. Continúen ustedes con más noticias en el estudio. Muy buenas tardes. Muy bien, que lo disfrute, sí señor, esa feliz ganadora. La Secretaría Distrital de Salud, a través de su titular, Harold Durán, da a conocer la atención que se brinda desde el Centro Regulador de Urgencias. Desde la Secretaría de Salud del Distrito Especial de Barranco de Eremeja, queremos poner en conocimiento de toda la comunidad que las líneas de atención del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias CRUE adscrito a esta secretaría se encuentran totalmente activas. Tenemos una línea exclusiva para atender todas las urgencias y emergencias que se presenten en el distrito. Y así mismo nuestra línea de salud mental para todas las personas que así lo necesiten. Por supuesto, tenemos otro medio digital que es nuestro correo electrónico grube arroba barrancabermeja.go.co en el cual estamos disponible para toda la comunidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 12.17 minutos, mucha atención que tenemos información de último minuto Un vehículo que transitaba por la calle 49, entre carreras 24 y 23, se incendió Esto lo dijo su propietario Llevé al carro a lavar, todo lo llevé a lavar Y vengo saliendo con el carro, ya pues para cuadrarme acá Y cuando yo siento es que el carro se empieza a botar humo en la parte de adelante Por acá unos compañeros me asistieron rápido con los extintores Y pues se hizo lo humanamente posible, pero el carro se nos presbió Al parecer, dicen que fue porque cuando lo lavan, no lo secan bien Los bornes, la parte de la batería Y puede ser una de las causas por las cuales haya presentado eso En todo caso, pues mi compañero de camino, un furia verde Pues se ha quemado, desgraciadamente, pues es un carro Pero gracias a Dios, no me sucedió nada A mi integridad física, gracias a Dios, no pasó a mayores ¿Respondieron los bomberos a tiempo? Sí, sí, claro, sí, se hizo un llamado Y los bomberos acudieron pronto al llamado Y fue efectiva la acción de los bomberos ¿Ah, si es con furia verde o cree que no tiene reparación? Bueno, pues esperamos ver con la voluntad de Dios Las cosas suceden por algo Si furia verde llegó hasta ahí, llegará otra nave con la voluntad de Dios Pues Dios permita que sea así Las cosas suceden por algo Y pues quedamos vivos, que es lo más importante, gracias a Dios Así es, por fortuna no se presentaron víctimas 12 de 19 minutos en Colombia El gobierno local entrega reporte de la actividad conocida como Cuentas Claras Voceros del Ejecutivo y de la comunidad hablan sobre los resultados de este ejercicio El gobierno local ha hecho presencia en las diferentes comunas y corregimientos del distrito Con el ejercicio que ha denominado Cuentas Claras Esta forma de participación democrática de la ciudad De transparencia Nos llevó a compartir más de 20 reuniones Con los líderes de la ciudad Preparatorias Y cada una de las cuentas claras que se hizo en las comunas y corregimientos Un ejercicio válido para fortalecer los lazos entre la comunidad Y demostrarle que el gobierno municipal quiere actuar transparentemente Pero haciendo obras por la ciudad En esta actividad se ha dado a conocer a los barranqueños Su gestión a través de las diferentes sectoriales Más de 400 títulos de propiedad El barrio Jerusalén con mejoramiento integral Alcantarillado, acueducto y mejoramiento de vías 14 mil kilómetros de redes de gas natural para cocinar más seguro y barato Todo eso y mucho más lo conocimos en Cuentas Claras En los barrios con el alcalde y nuestra gente Con Cuentas Claras el gobierno del alcalde distrital Alfonso de las Manrique Ha llegado a las comunas y corregimientos A escuchar las inquietudes de estos sectores Se ha hecho por parte de sus voceros Tuvimos la oportunidad de tener el contacto directo con los secretarios Especialmente con el señor alcalde Alfonso del Gas Para tratar temas de la ciudad Las obras que se han hecho Y los compromisos Fueron más de 20 reuniones previas 14 cuentas claras Más de 1300 asistentes Más de 7 horas por sesión Más de 230 horas en total Se dijo Y a las 12.21 minutos en Colombia Hacemos una pausa Ya regresamos con más información a Enlace Noticias Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando Gracias porque hoy somos parte de tus días Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte Muchas gracias por su compra Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido Gracias Autoservicio La Quinta Amamos lo que hacemos Y la ciudad donde lo hacemos Restaurante Bohemia Gourmet Disfruta de un ambiente familiar Y una excelente atención Con su nuevo servicio Almuerzos estilo buffet Ofrecemos servicio de alimentación tipo convencional Para empresas contratistas del sector petrolero Ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de almohabana Bohemia Gourmet Dale un gusto a tu paladar Nicole Marín estilista profesional Servicios en colorimetría Cortes para damas, caballeros y niños Mechas, balayage, rayitos, iluminaciones Repolarización e hidratación capilar Cepillados y planchados Cortes de barbería Calle 48, número 2153, Barrio Colombia Nicole Marín, peluquería La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora Una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón Por ellos estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente En innovar, en renovar con tecnología Transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos Desde el corazón de Colombia Veolia, renovando el mundo Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua La Ciénaga San Silvestre es nuestra Cuidemosla, su belleza es única Es la mayor reserva natural de agua de la región Y hogar del manatí y otras especies ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto Llega la energía deportiva a Enlace Noticias Con el patrocinio de Innova Solar Energía solar es una realidad en Barranca Bermeja Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía Al pago mínimo Es tiempo de ahorrar Cambia de energía solar Escribe al 300-797-6403 Y solicita tu cotización Innova Solar, SAS Y se anuncia para las próximas semanas El inicio del primer torneo descentralizado de fútbol sala En Barranca Bermeja El año pasado fueron tres los torneos realizados Número que esperan se ha superado este año Los torneos descentralizados de fútbol de salón Son ya obligatorios cada año en Barranca Bermeja Por eso desde este momento Marcos Álvarez, árbitro de esta disciplina Ya avanza en el primer campeonato para esta anualidad Bueno, este año con el favor de Dios A mediados del mes de febrero Ya arrancaremos lo que es el torneo descentralizado de microfútbol El año anterior tuvimos la oportunidad de hacer tres ediciones Y este año esperamos contar con el apoyo de alguna empresa Algún enamorado del deporte Que nos ayude para que podamos de pronto realizar Tres ediciones más O de pronto cuatro Fueron tres los torneos realizados el pasado año En distintas canchas de Barranca Bermeja Suman 20 de ellas Donde fue la participación de los deportistas De esta disciplina en el distrito Bueno, el nivel de fútbol de salón en Barranca Bermeja Históricamente ha sido muy bueno En los diferentes barrios hay talentos ocultos Que de pronto no han tenido la oportunidad de mostrarse Pero gracias a Dios el nivel aquí Siempre ha sido muy competitivo y muy bueno Al tener el nombre descentralizado Pues nosotros lo llevamos a los diferentes barrios De Barranca Bermeja Donde nos abran las puertas Porque también hay barrios que de pronto No nos dan las garantías Para nosotros de pronto poder programar partidos allí De la calidad y del nivel demostrado por los deportistas Habla Álvarez Invitamos a todos los migreros de Barranca Bermeja Para que se vayan preparando Para lo que será el torneo descentralizado de microfútbol Y los diferentes torneos de microfútbol Que se realizan en los diferentes barrios de Barranca Bermeja Se espera el respaldo de las firmas comerciales Que han creído en este fútbol de salón de Barranca Bermeja La comunicadora social Rebeca Veleño Egresada de la Universidad Sergio Arboleda Es a partir de hoy la nueva jefe de prensa Del club Alianza Petrolera Esto es un reto muy grande profesional Pero con toda la actitud, la energía Y como una esponjita de aprender de todo lo que viene del fútbol Rebeca Veleño es desde esta semana La nueva jefe de prensa del club Alianza Petrolera Con los jugadores todavía no he tenido la presentación oficial Con el cuerpo técnico y la parte administrativa Ya tuve una relación muy bien hasta el momento Pero bueno, ahí vamos conociéndonos en el proceso Egresada de la Facultad de Comunicación Social De la Universidad Sergio Arboleda Rebeca nos habla sobre su experiencia profesional Estuve en dígame.com.co Ya hace más de un año Que es un medio independiente de acá de Barranca Bermeja Innovador También estuve en Bogotá trabajando Pero en la parte de Community Manager En Pulso, que es un medio digital nacional Pero recientemente en dígame.com.co Esta experiencia de vivir el fútbol No desde las barras, sino desde los camerinos Es algo novedoso para ella No, como se mueve el tema de los partidos Yo nunca he vivido, o sea, lo he vivido desde la tribuna Pero vamos a ver detrás de bambalinas Como se mueve el tema de las ruedas de prensa El tema de los partidos Esa energía, esos nervios Esa presión, eso nunca lo he vivido Entonces estoy emocionada por vivir esa experiencia El club Alianza Petrolera tiene el gran reto Este año 2023 De alejarse de los malos resultados Y Rebeca tiene la responsabilidad De narrar como lo hace la máquina amarilla El club Oro Negro Barrio Las Granjas Se prepara para iniciar este sábado en Medellín Las competencias de balompié en la Baby Football Dos jugadores podrían quedar por fuera de la nómina Ante la falta de recursos económicos Para su desplazamiento Barranca Bermeja participa desde este sábado De una nueva versión de la Baby Football Que tendrá la ciudad de Medellín Como escenario para estos juegos Oro Negro Barrio Las Granjas Tiene la representación de este distrito En esta cita con el balompié De la que nos habla el director técnico a cargo Brian Sampaio Baby Football empieza este fin de semana El día sábado 7 de enero Es la final nacional Donde van todos los equipos campeones De los departamentos de Colombia Para llegar a esta instancia El esfuerzo ha sido enorme Al superar a los rivales En competencias realizadas En Ocaña Norte de Santander La primera eliminatoria se hizo aquí En el distrito de Barranca Bermeja Donde se jugó con alrededor de 15 equipos locales Donde fuimos dos Club barranqueños y Oro Negro Al final departamental Jugado en Ocaña El año anterior Donde gracias a Dios Pues nos alzamos como campeones Los más entusiastos por supuesto Son los jugadores Que esperan dejar de nuevo en alto El nombre de Barranca Bermeja En el concierto del balompié nacional Me siento bien Con unas ganas muy emocionantes De empezarlo De jugarlo Y de mostrar todo lo que tengo Muy bien Me he asociado muy bien Con los compañeros El profesor me ha dado la confianza Ahora que viene A darle a todo A dejar en alto A Barranca Bermeja Y lo que venga Un llamado al respaldo Del centro público Como del privado Toda vez que dos jugadores Se hallan por fuera De la nómina viajera En razón a las limitaciones económicas Para su desplazamiento ¿El respaldo como ha sido? Pues lastimosamente En esta En esta campaña No hemos tenido El respaldo Del ente privado El ente público Pues por parte de Inderba Sale un recurso Pero al momento No nos han desembolsado Y lastimosamente Pues al día Hoy tenemos dos niños Que se nos quedan Por falta de recursos ¿Y alguien quiere ayudar? ¿A qué teléfono pueden llamar? Pueden comunicarse En el 312 316 6991 Con mi persona Barayan Sampallo Y cualquier ayuda Del ente privado O cualquier persona Que nos quiera colaborar A estos niños De cumplir su sueño Teríamos muy agradecidos Buen viento y buena mar Para los dirigidos Del profesor Brian En este nuevo reto En la Baby Football 12.29 minutos en Colombia Edgar Doria Reconocido verseador De la música vallenata Y alumno De la escuela Del fallecido maestro Andrés Barros Habla de su experiencia En el festival Violinato Realizado en Cincé Sucre En la gran final Del festival Violinato Canción inédita Y piqueria De Cincé Concurso de la piqueria Inicia Libardo Pérez De Cincé Responde Edgar Doria De Barranca Bermeja Edgar Doria Es un reconocido Versador de Barranca Bermeja Que viene de la escuela Del ya fallecido Andrés Barros Doria lleva el legado De Barros A distintos lugares De la geografía nacional Tal y como lo hizo Al fin de año En el festival De la violina Realizado en Cincé En el departamento De Sucre Finalizando el 2022 Tuve la oportunidad De participar En la 36ta versión Del festival Violinato Lo que tiene que ver Con canción inédita Y piqueria En el municipio De Cincé Departamento de Sucre Donde tuve La grata oportunidad De compartir Con la cultura Sucreña Y sobre todo Que lo más llamativo De este festival Es que el instrumento Principal No es el acordeón Sino la violina Doria explica Lo que fue esta experiencia Aunque la piqueria De la que participó Se dio con los instrumentos Tradicionales De la música vallenata Caja, huacharaca Y acordeón La modalidad de piqueria Obviamente El instrumento Que se ejecuta Lo que es la estructura Melódica Es el acordeón Pero el resto Lo que tiene que ver Con O sea como si fuese acordeón Se pasa ya Al instrumento De la violina Y obviamente Se hace con concursantes En la modalidad O categoría Aficionado Y la categoría Profesional El procurista Recuerda que la vena musical Corre por la sangre De los Doria Y claro que si De hecho El apellido Doria Es muy común En lo que tiene que ver En Montería En lo que tiene que ver Con Cereté En Norica O sea todo lo que tiene que ver Con el departamento De como es De Sucre Y de Córdoba El apellido Doria Es bastante representativo El artista local Espera este año Representar con altura A Barranca Bermeja En la nueva versión Del Festival De la Leyenda Vallenata En la ciudad de Valledupar Previsto para el próximo mes de abril Y para ello Requiere del apoyo Del sector público Y de la empresa privada Por los gastos Que ello demanda La afluencia De público Es bastante O sea la gente Llega La gente Recibe con mucho cariño Todo lo que se brinda A través de la cultura Con este instrumento Porque obviamente Creo que es el festival En Colombia Digamos más representativo Bienvenido a CINCE Edgar Bienvenido a CINCE En el departamento De Sucre Edgar Doria Desde Barranca Bermeja Ha hecho un gran esfuerzo Para estar con nosotros En este año Y viene a bersear Y le tocó Con Libardo Pérez Castillo Bueno Felicitaciones a Edgar Doria Este reconocido Berseador nuestro Y con esta información Culminamos así La presente emisión Invitándoles Para las 6 en punto Con más Enlace noticias Feliz resto de tarde Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!